¿Qué es el jugador? 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 Me llamo Santiago Rufino y tengo 17 años. Mi nombre es Facundo Martín Gassmann, tengo 16 años. Me llamo Agustín Raggiati, me dicen Power, ya me llamo Ati, todos me dicen Power. Y acá el argentino es muy nuevo, el futsal se hizo popular hace poco y se juega con cuatro jugadores de campo y un arquero y ocho suplentes que pueden hacer cambios y rotar cada vez que quieran sin pedirle al árbitro para pedir el cambio. Yo empecé jugando en mi colegio hasta que un director técnico me vio y me quiso llevar a un club de Babi y yo con miedo siempre, pero bueno, decidí ir. Y ahí empecé a jugar al Babi y al Babi hasta que me ofrecieron ir al futsal y tuve esta convocatoria a la selección, que para mí es un honor. Se entrena, se entrena mucho al 100%, somos muy exigentes porque sabemos que esa exigencia tienen que estar acostumbrados a sentirla. Y bueno, nosotros trabajamos para que eso sea algo normal en ellos. Cada día que vengo yo siempre pienso en que es como el primer día que llegué y tratar de dejar todo en cada entrenamiento para poder llegar a estar en una selección. ¡Gracias!